Muy buenas tardes, bienvenidos a este PAM Live. Una vez más, tengo el placer de poder contar con el... Tengo el privilegio que tenemos todos. Ustedes también que son parte de este vivo cada semana, de contar con él. Yo creo que es una máquina de compartirnos su conocimiento y esto generarnos felicidad. Quiero agradecerles una vez más que sean partes de estos PAM Live. Y hoy tenemos la felicidad, la bendición, ya lo dije, el privilegio, el agrado, el buen gusto de contar con el Dr. Daniel López Rossetti. Estoy feliz. Bueno, gracias a todos ustedes por ser parte de estos vivos. Por supuesto, hoy todas las preguntas y vamos a hablar sobre algo que uno pensaba que iba a ser pasajero o en realidad no pensábamos, no sabíamos cómo íbamos a estar hoy, hace un año atrás y más de un año atrás, que venimos con cierta incertidumbre. ¿Tendremos que acostumbrarnos a vivir de esta manera? ¿Qué piensan ustedes? Hola. Gracias por estar del otro lado. El mejor, el más humano, claro que sí. Amoroso. A ver, no me alcanza el tiempo para describir su personalidad, todo lo que logró a sus 63 años y que se recibió a los 22, le vamos a preguntar, ¿no? Cómo un cardiólogo lo llevó la vida, sus estudios a hoy enseñarnos a trabajar esas emociones para no enfermarnos. Bueno, muy bien. Llegó el momento de no perder más ni un solo minuto a disfrutar de este hermoso vivo pero lo quiero presentar. Ahora sí, llegó el momento de presentar al doctor Daniel López Rossetti. Él es médico especialista en clínica médica y cardiólogo especialista en diagnóstico y tratamiento del síndrome del estrés. Es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés miembro de la Asociación Médica Argentina miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Además es fellow del American Institute of Stress en Nueva York. Ahora sí, a disfrutar de esta hermosa charla y sumarlo al doctor. Muy buenas tardes, Daniel. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pamela? Este aplauso es para vos. Muchas gracias por estar del otro lado una vez más. Gracias por la invitación. Por favor, siempre es un placer. Y estoy tan agradecida por tu tiempo, por compartir tus enseñanzas, tu sabiduría, todo lo que estudiaste para que hoy lo puedas generosamente compartir a todos los que están del otro lado. Ojalá podamos ayudar y compartir cosas. Así que una charla informal y la charla de la vida, de las cosas comunes. Hay un dicho que dice que me gusta mucho, que es que la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Mirá qué linda frase. Como que el sentido común. Todos somos filósofos. Todos. Sin excepción. Sabés que este es un espacio donde se puede ayudar al otro. De mucho respeto también. Se armó semana a semana de mucho respeto. Gente que quiere estar mejor con lo que tiene. Y una de las cosas que más admiro de vos es cómo nos 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 concientizás que las herramientas las tenemos. Somos nosotros mismos. Sí. A veces me gusta a partir de ese punto porque hay igualdad. Todos las tenemos. Sí. Es cuestión de utilizarlas. Todos tenemos los recursos. Y me parece que todos somos estamos hechos de la misma sustancia, Pamela. Hay gente que dice yo no soy envidioso, yo no tengo odios, yo no tengo envidias. En realidad todos tenemos algo de todo. Somos una mezcla como una batidora donde tenemos mezclados todas las emociones y sentimientos pero lo que nos hace diferentes unos de otros es la proporción en que se encuentran cada una de esas emociones y sentimientos. Si predomina la envidia será un envidioso y así sucesivamente. Lo mismo pasa con las herramientas. Entonces que yo ya hace tiempo que falleció mi mamá y mi papá también pero sigo aprendiendo cosas porque me acuerdo de cosas que hoy le encuentro sentido. Que hoy le encuentro que me doy cuenta mi mamá era una genia era una genia en serio una genia importante tenía una inteligencia emocional fuera de serie. Ella tuvo un varoncito que falleció antes que yo naciera y que bueno no te voy a contar cosas muy tristes de todo lo que padeció y qué sé yo pero lo manejó muy bien y después la vida le dio la oportunidad de que le vino otro varoncito y fíjate que él se llamaba Edgardo y a mí me pusieron Eduardo Daniel esas cosas que hacían mejor antes pero nunca me llamaron Eduardo de hecho yo nunca supe que me llamaba Eduardo hasta ya cierta edad y la alegría porque ella estuvo internada con el hijo con Edgardo 18 días en el hospital de niños y no salió en esos 18 días una fenómena una tipa extraordinaria de la que aprendí mucho y me contó un montón de detalles de su internación en el niños en el hospital de niños después que me recibí de médico yo me recibí en el hospital de clínicas el universitario y me acuerdo la última materia fue cirugía me enganché con esto así que te cuento y después vamos a donde quiera me gusta porque no es que estudiaste medicina por tu historia personal que te contó tu mamá sino después de recibido me enteré después es más yo bajé a planta baja del hospital de clínicas por la entrada de la avenida Córdoba no de la facultad de medicina sino por la avenida Córdoba y estaban los viejos teléfonos de Entel eso grandote que tenía que poner la moneda y llamé a mi mamá y le dije hola mamá y ella estaba esperando a ver cómo me había ido en la última materia y le dije tenés un hijo médico y se la tragantó no pudo hablar y después se puso a llorar entonces después llegué a casa y ahí con los días me contó un montón de cosas que tienen que ver con eso pero lo cierto es que fue una persona que sufrió pero llevó muy bien lo que sufrió en muchas oportunidades en la vida es una mujer que imagínate yo tengo 63 perrinche siempre con mi hermana como hermano viste las peleitas comunes la nada del otro planeta lo que vos te agarrás con hermanos todos los hermanos sí señor todos no todos pero me acuerdo mi hermana me llevaba me lleva cinco años me llevaba y un día mi mamá pero yo me acordé hace poco tiempo de eso no mucho tiempo hace unos años y que tiene que ver con que en un momento escribí un libro sobre las mujeres corazón cerebro de las mujeres y psicología femenina y mi mamá una vez que yo me peleé con mi hermana me agarró me separó y ¿sabés qué me dijo? ¿qué te dijo? nunca le faltes el respeto a una mujer y yo estoy pensando eso debe hacer cincuenta y cinco o más años no es que es ahora porque ahora se dice claro claro vaya a saber en su historia de vida que habrá sabido que nunca voy a saber para que me haya dicho semejante cosa porque mi hermana era mujer y yo lo enganché y sigo aprendiendo de ellos tanto de mi mamá como de mi papá porque lo que traigo a la memoria es como un libro ¿viste? un libro está en la biblioteca lo sacás y un libro es una persona que escribió lo que guardo en la memoria de ellos lo guardo como si fuera un libro y me ayuda constantemente creo que como a todos que cuando te sentís solo estás con algo te acordás de tu mamá tu papá y esas enseñanzas Daniel te voy a tutear sí bárbaro mejor me quedé pensando me dijiste en un momento transitó un momento muy doloroso 13 días me imagino con la angustia de acompañar a un hijo que no resistió bueno vino por ese tiempo a este mundo y dijiste transitó muy bien su dolor ¿qué significa transitar muy bien su dolor para todos aquellos que están atravesando un momento tan doloroso? procesarlo adecuadamente con inteligencia emocional digo no uno de afuera toco madera no sé trato de no pesa digo ¿cómo se sale adelante? con inteligencia emocional ¿de qué manera? sí ella yo tuve que aprenderla leyendo o estudiando ella lo tenía naturalmente es más cuando me empezó a contar todos los detalles falleció por mal praxis médica mirá vos las paradojas de la vida ¿no? y tenía una invaginación intestinal que hoy digamos es fácil de diagnosticar cuando uno se da cuenta bueno pero sin entrar en detalle y ¿cómo lo manejó? lo manejó con mucha inteligencia emocional lo manejó como siempre como la recuerdo que siempre miraba para adelante que siempre veía lo que tenía en casa que vivía el presente que aprovechaba el presente que yo estaba estudiando estudiaba mucho 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 y de golpe me quejaba y no daba más y me decía Dani quedate bien tranquilo te va a ir bien pero no lo decía lo decía porque tenía fe porque era como que estuviese estudiando conmigo ¿entendés? o sea como muy naturalmente tenía una forma de procesar los hechos de modo muy optimista era una persona que siempre veía un lado positivo y se reía y aparte muy simple y eso también porque que alguien te va a ir bien es el mensaje que se lo crees y te va bien no te transmitían miedos no y aparte me lo decía ¿sabes por qué Pamela? porque no era utópico no era decir te va a ir bien porque sí sino porque yo ahora viendo para atrás si vos ves que el pibe tu nene estudia tanto 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 muy mal no le puede ir y y la verdad que me marcó mucho muchísimo en muchas cosas de la vida y mi papá en otras y mi papá en otras de esto saco que los padres tenemos que estar más que conscientes que somos el espejo donde se miran nuestros hijos somos ese ejemplo que más allá de todo lo que les digamos nos van a estar viendo cómo actuamos y me gustó la palabra que dijiste Pamela nos van a estar viendo cómo actuamos porque yo creo que les hablamos más cuando no hablamos que cuando hablamos les hablamos más cuando actuamos porque vos dijiste cuando están viendo no escuchando cuando nos ven es cuando aprenden porque cuando uno habla en general si usa el criterio va a decir cosas correctas el tema es si uno las hace después cuando uno se dispone a tratar de educar es probable que uno haga más o menos lo correcto pero lo que ellos ven es cuando no nos damos cuenta y yo me acuerdo de esas cosas cuando no nos damos cuenta o sea o con la alegría que hacía la comida o ¿entendés? o sea y eso me quedó la verdad que agradezco a Dios eso de conservar eso uno uno se acuerda que cuando era cuando éramos chicos nuestros padres nos decían bueno en mi época y hoy me pasa de repetirlo en mi época había más seguridad estaba en una a lo mejor en un club abandonado con amigos y una pelota y no había inseguridad ¿no? y creo que a mis padres les dijeron lo mismo lo suyo y así sucesivamente hoy vivimos a nivel mundial cierta incertidumbre entonces ¿de qué manera podemos llevar la alegría al hogar y no transmitir esa no sé ese temor de no saber lo que va a venir hay una tríada compartamental descrita en la Universidad de Duke en California por Redford Williams que dice temor, duda e incertidumbre me hiciste acordar porque dijiste incertidumbre lo que puede venir ¿no Pamela? sí, claro yo creo que esta charla la podría dar mi mamá ahora que estoy pensando porque ¿qué te hubiera contestado? sí, sí la verdad que sí ¿qué me hubiera contestado? ¿cómo se llamaba tu mamá Daniel? Elena 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 y ¿qué te hubiera contestado? ¿qué te hubiera dicho? que mires lo que tenés era muy de vivir el presente era muy muy de vivir el presente eso que hoy hasta lo relacionamos y lo enseñamos en la facultad en el hospital a través de la meditación de Mindfulness pero cuando uno aprende Mindfulness o aprende a meditar después las condiciones pasan al tiempo real y entre otras cosas como dicen los chicos se baja un cambio mi mamá nunca estaba acelerada jamás iba a una velocidad justa ¿cómo se hace para enfrentar la incertidumbre? viviendo la seguridad del presente porque la verdad y esto se se charla mucho y tiene explicación biológica Pamela pero la verdad es que mira la frontera final de la felicidad yo sé que muchos de los que nos están viendo nos verán van a decir la felicidad no existe no existe en términos de alegría exaltación euforia éxtasis pero en medicina la felicidad se llama bienestar subjetivo percibido que no es una exaltación ni una alegría pero si es un suave telón de fondo que te permite tener cierta serenidad como en un pentagrama de música donde vas a notar las distintas notas de tu vida el bienestar subjetivo existe lo que si no es gratis hay que buscarlo lo tenés que buscar y ella lo buscaba mirá lo que tenés acá viene la frase de Elena mirá lo que tenés quedate con eso hace foco en las cosas que tenés en lo lindo exacto exacto ella siempre disfrutó la familia y todo eso que hubiera dicho en esto de la incertidumbre bueno hubiera dicho varias cosas por ejemplo tenía una frase que me quedó toda la vida cuando uno se quejaba de algo viste y Dani me decía y me miraba y es lo que hay es lo que hay lo que no hay no hay me gusta para tu próximo libro las frases de Elena y si bueno uno le va a buscar si si bueno creo que la intelectualidad y ser muy capaz y un montón de cosas te alejan de lo sencillo creo qué importante te alejan de lo sencillo yo no sé si no sé no sé cuánto de la inteligencia habitual ayuda al bienestar si querés llámalo felicidad no sé cuánto de la inteligencia me parece que te aleja claro te enroscás te enroscás te enroscás y esto va más simple de lo que uno ¿no? de lo que uno te enroscás la complicás sí sí la complicás la persona que así tiene pensamientos demasiado reverberantes con bucles de pensamiento de ida y vuelta de manera que en un momento el cerebro se le convierte en una batidora puede haber cosas difíciles pero la mayoría de las cosas son simples aunque cosas simples son difíciles de sobrellevar pero la mayoría de las cosas son simples y a mí me parece que la mayoría de las personas que llevan bien la vida son simples son simples ¿se puede ejercitar volver a la simplicidad? sí creo que sí 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 tips a través de la filosofía a ver Daniel dame tres tips porque vos si hay algo que tenés maravilloso también también entre tantas virtudes es que hablas tan claro tan claro entonces bueno ¿cómo sería hoy? tomamos la decisión quienes estamos escuchando hoy levantarnos bueno ahora mismo no levantarme mañana hoy ahora empezar a vivir simple por ejemplo ¿qué cosas deberíamos empezar a volver a encontrar? lo primero cuando dijiste hablar claro hay una anécdota que creo que alguna vez te la conté a ver pero pero quiero renovarla que también tiene que ver con mi mamá y con hablar claro y con esa época en que estudiaba mucho en el momento de la facultad tenía que dar examen yo estaba estudiando fisiología segundo año de medicina estaba en el living de casa hacía calor estaba con llores y no daba más de estudiar y vino y me preguntó algo de medicina cuyo dato no recuerdo pero sé que me preguntó algo de medicina y lo puse ahí en una dedicatoria a ella en uno de los libros y cuando me preguntó algo de medicina le empecé a explicar a explicar con palabras muy difíciles muy largas muy técnicas muy científicas claro estaba estudiando eso y encima me agrandaba y cuando terminé de explicar claro y después que terminé de explicarle todo muy técnicamente como si fuera médico que no lo era encima le dije una palabra que difícilmente me escuches que la vuelva a decir si la digo es por error cuando terminé de decir todo eso Pamela ¿sabes lo que le dije a mi mamá? ¿entendiste? ¿y te dijo? y ahí me dijo algo que me quedó toda la vida Dani si hablas así de difícil nunca vas a curar a nadie me quedó y aparte sí aparte se me fue la palabra entendiste porque yo a veces no entiendo cómo en un aula de 25 alumnos 23 se llevan matemáticas si yo fuera el profesor de matemáticas digo el que me la tengo que llevar soy yo algo si alguien no entiende de quién es el responsable de quién explica exacto y hablar difícil es fácil hablar difícil es fácil vos recién decías volver para atrás sí bueno nunca dejes de ser es una frase conocida nunca dejes de ser aprendiz sea un aprendiz permanente si volvés para atrás tenés esa oportunidad si rebobinás el rodillo volvés para atrás y volvés a empezar mentalmente claro pero con más experiencia sí y cada vez busco palabras más simples doy charlas en congresos médicos incluso nacionales internacionales y obviamente hay otra literatura otra técnica hay hay otros niveles de complejidad cuando hablas de cosas psicobiológicas de de modelos mentales tiene que ver con el contexto es diferente tiene que ver con el contexto pero igualmente sigo pero sigo hablando simple y eso era mi mamá y la palabra explicaste no entendiste la palabra que uso es me expliqué el entendiste no va más muy bien me explico no va más me gusta Daniel al comienzo de esta charla hacías mención a una especie de todos tenemos no sé llamarle como una torta digo con porciones de todas las emociones buenas y malas ¿no? envidia bueno ¿cómo hacemos con las buenas y las malas? porque uno digo con las buenas se siente bien y claramente con las malas no no te podés sentir tan bien pero es un dato de la realidad que todos las tenemos ¿qué se hacen con esas malas? las malas son tóxicas hay es una sin embargo son naturales tanto las emociones y los sentimientos se pueden clasificar hay varias clasificaciones pero básicamente en positivas y negativas pero no en el sentido de buenas y malas en psicobiología se llama Pamela positivas las emociones y sentimientos que te acercan a algo y negativas emociones y sentimientos que te alejan a algo sí por ejemplo el miedo te aleja de alguien el afecto te acerca a alguien entonces positivos o negativos y todo es parte del mismo conglomerado no podemos no tener emociones negativas porque son parte de la torta en la cual estamos hechos y la tristeza está para digamos para procesar una pérdida para para identificar al otro y acompañarlo las emociones duran poco tiempo por naturaleza una emoción es una vivencia experiencial es algo que todos sentimos básicamente son seis miedo ira alegría tristeza asco sorpresa y fíjate que todas tienen rostro miedo ira alegría tristeza asco sorpresa si ahora a los que nos están viendo ahora les decimos poné cara de miedo todos conocen cara de miedo poné cara de alegría todos conocen cara de alegría y nadie la aprendió esas caras esos rostros son parte de un programa de nacimiento biológico un programa mental de nacimiento un ciego de nacimiento va a poner cara de alegría cuando esté contento y cara de miedo cuando tenga miedo y nunca vio esos rostros por eso decimos que las emociones son públicas se ven en el rostro los sentimientos no los sentimientos amor orgullo culpa vergüenza esperanza fe esos son sentimientos son mucho más evolucionados en la evolución de nuestra especie no se ven en el rostro sino en las actitudes o en la palabra entonces la diferencia entre emoción y sentimientos es que una emoción es pública mientras que un sentimiento es privado lo podés ocultar cara de miedo no sentir amor por alguien lo podrías ocultar o sentir vergüenza lo podrías o hasta por ahí nomás depende del tiempo y otra cosa es que la emoción siempre dura poquito tiempo minutos u horas nadie tiene una alegría de tres horas puede tener un instante claro pero la emoción en sí mismo dura instantes minutos o un rato en cambio el sentimiento puede durar mucho tiempo incluso toda la vida y lo que nos diferencia es la proporción en que tenemos cada una de esas cosas y el aprendizaje emocional de manejar las emociones y sentimientos negativos a nuestro favor sin que se queden adentro porque lo que se queda adentro se pudre pero sacándolo con inteligencia emocional hablándolo comunicándolo procesándolo no puede quedar como una astilla en la piel lo que no hay que hacer es tener un exabrupto siempre hay tiempo en una emoción aguda es muy frecuente que nos equivoquemos muy frecuente porque uno deja de pensar racionalmente y pierde el equilibrio entre lo emocional y lo racional entonces a tu inquietud ¿qué hacemos con las emociones negativas? y las procesamos las procesamos hasta mentalmente las podemos en algún momento sin negarlas empezar a mirarlas en nuestra mente de lejos las miramos como si no fueran nuestras una bronca o qué sé yo y dejarla pasar mentalmente como cuando uno hace meditación como pasa con una nube en el cielo bueno ahí está ahí se va el miedo primero observarla y hablarlo hablarlo y observarla para procesarlo me gusta yo voy tomando nota digo porque por ahí leí no estoy con el celular como me voy a perder de escuchar semejante eminencia que hoy está no no mi mamá no diría eso mi mamá no diría eso no diría porque diría es el Dani diría mi mamá Dani bueno Dani lo amamos lo amamos todos acá sin excepción vamos a vamos a a ver cuando uno cuando uno está en un momento donde le cuesta tomar decisiones ¿no? está como frenado ¿cuál es la mecánica que en general tenemos todos a la hora de tomar decisiones? la mayoría de las decisiones son emocionales la mayoría en todo caso y en la mejor de las hasta esas que uno le lleva tiempo no digo las impulsivas todas son emocionales la mayoría desde la elección de la pareja la elección del trabajo el voto cívico la mayoría de las cosas tienen que ver con la emoción una frase es el que me gusta y la puse en uno de los libros es el corazón decide es metafórico el corazón decide y la razón justifica como si uno hiciese lo que el corazón te sale y la razón sirve como una oficina de prensa para explicarle al resto de las personas que lo que estamos haciendo lo hacemos desde la razón y no es cierto lo hacemos porque se nos canta la mayoría de las veces es así lo racional es muy importante y hay que equilibrarlo con lo con lo con lo emocional pero la verdad es que la mayoría de las cosas las hacemos porque sí como cuando elegís una comida en una carta sí la mayoría de las cosas son el mundo emocional es inmensamente más rico que la cognición es más los procesos que se llaman cognitivos cuando uno lee algo que es un proceso cognitivo la capacidad de atención de concentración la memoria la capacidad de toma de decisión y después están las emociones no deberían estar separadas porque cognitivo viene del latín que es cognoscere que quiere decir conocer vos a través de la razón conocés cognitivo proceso cognitivo pero vos realmente conociste alguna vez realmente a alguien a través de la razón o los conociste a través de la emoción entonces la emoción es un cognoscere la emoción es más importante para percibir quién es el otro el mundo emocional es muchísimo más rico que el mundo racional que es extraordinario energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado pero en definitiva puesto a elegir me quedo con la emoción claro a mi pregunta se suma la licenciada Sandra Alonso que dice entonces ¿cómo vencer el miedo que te impide hacer algo cuando estás a lo mejor bloqueado ¿cómo se puede vencer eso? el que te pide hacer algo es buena frase porque pide ella dijo impide o pide impide bueno entonces eso es inmovilización es más que miedo es inmovilización podría ser una inmovilización habitual o podría ser pánico eso ya no es bueno porque te impide decidir te impide ejecutar pero toda emoción implica que hagas algo por definición emoción que viene del latín es emovere que significa moverse la emoción en realidad siempre es una conducta desde enojarse hasta dar un beso siempre una emoción es en sí misma una conducta una persona que está paralizada que tiene pánico que tiene ansiedad que está imposibilitada de tomar una decisión es más grave ahí sí eso es más serio en realidad el constructo la construcción psicobiológica del miedo cuando uno dice miedo parece que todos los miedos fueran iguales y no es así Pamela el miedo es una construcción que es una escala de color si fuera un color si fuera el miedo de color negro no lo sé iría desde casi un gris clarito hasta el negro eso se llama granularidad emocional que es la capacidad de detectar grados variables de una misma emoción en el caso del miedo puede ir desde un simple temor o aprehensión o a veces cuando uno siente esa sensación de que se siente incómodo en algún lado y ya es una percepción inconsciente que si crece se convierte en miedo y después en última instancia puede ser el pánico inmovilizante si lo que siente es un miedo inmovilizante requiere meditar mucho en relación a eso porque lo tiene en qué circunstancia el miedo es un proceso normal hasta cierto punto pero es normal el cerebro humano está programado para el miedo si no no hubiésemos llegado hasta acá cuando uno ve en televisión el cerebro está programado para la alarma uno escucha un ruido distinto a los habituales y se da vuelta en la televisión aparece una placa roja dice último momento y te diste vuelta claro el miedo no es sonso lo decía mi mamá para traer a Elena acá el miedo no es sonso me gusta otra frase Elena la voy a anotar no estoy con eso el miedo no es sonso ahora si se exagera es inmovilizante si una persona el término más lindo en tanto a las emociones es primero asimilar que son normales y segundo gestionarlas procesarlas gestionar gestionar la emoción llevarla reconducirla y hay algo que ayuda mucho para gestionar Pamela cualquier cosa ¿qué cosa? y que es el gran el gran curador es el gran médico el tiempo el gran médico es el tiempo una pregunta una re pregunta en esto porque si tenemos esa emoción y dejamos pasar tiempo sin trabajarla y el tiempo pasa 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 no podemos a lo mejor con nuestra cabeza y nuestros pensamientos darnos manija como se diría y tal vez que sea más grande ese miedo que nos paraliza sí porque el no procesamiento es malo es como un alimento que no se procesa es un empacho emocional es como si tuvieras un empacho en la panza pero en la cabeza emoción que no se con procesamiento emoción que no se procesa hace mal sin duda sin duda no, no no puede quedar nada nada enquistado es el camino del conocimiento de uno mismo es la percepción que no es tan fácil decirle a una persona qué sentís no es tan fácil y no hay que olvidarse que los ojos miran para afuera ninguno mira para adentro es más fácil ver al otro que verse a uno mismo el ejercicio es verse a uno mismo que aparte es la persona que tenés más cerca si uno no tiene a lo mejor el hábito de hacerlo no sabe cómo empezar un buen comienzo es recurrir a un profesional para aprender a sentir porque no todo el mundo está preparado para hacerlo sin duda en uno de tus de tus videos que recomiendo seguir al doctor en su canal de youtube que son increíbles hablabas de hacer muchas cosas a la vez o multitasking o multitasking eso hace bien o hace mal el el cerebro tiene una capacidad que se denomina capacidad atencional es una de esas capacidades que antes comentábamos como parte de la inteligencia tradicional una capacidad cognitiva la capacidad de atención es mantener el foco de nuestra función cerebral o mental consciente en un objeto único eso se llama atención y cuando uno presta atención en algo tiene la mejor oportunidad de conocer ese algo o establecer una relación recíproca porque concentra todas sus facultades mentales en eso si uno en lugar de hacer una cosa a la vez hace varias cosas distintas se dispersa la atención y para ejecutar varias cosas distintas al mismo tiempo es lo que se denomina multitarea o multitasking y obviamente el cerebro tiene una capacidad limitada para ejercer lo mejor de sí mismo en una función determinada si yo distribuyo toda mi capacidad en ocho funciones o atenciones distintas al mismo tiempo el rendimiento en cada una de ellas va a ser menor mínimo mínimo y de hecho los pilotos de avión que tienen un montón de relojes adelante de sí y pantallas como tienen que mirar muchos entre comillas al mismo tiempo pero no es lo que miran al mismo tiempo se denomina técnicamente en aviación atención distributiva entonces yo puedo ¿qué quiere decir? que distribuyo mi atención y primero voy a mirar un reloj después una pantalla después la otra y voy a sacar conclusiones si miro las tres y ejecuto las tres al mismo tiempo es muy probable que genere tensión emocional disminución de la capacidad de desarrollo disminución lo que se llama síndrome disejecutivo dificultad de ejecutar adecuadamente una función y por una cuestión biológica la capacidad de multitarea o multitasking es biológicamente más frecuente en la mujer que en el hombre el hombre en ese sentido es más cuadradito más más frontal y hay explicaciones biológicas te iba a preguntar justamente porque uno siempre escuchó no sé si es mito o realidad y acá acá viene su explicación Daniel siempre se dijo la mujer puede ¿no? hacer la merienda para los chicos mientras está armando la mochila no sé un ejemplo hacer varias tareas a la vez y lo puede hacer y el hombre no era como un mito mito o realidad la mujer puede hacer más tareas a la vez no en realidad la explicación biológica quien está en casa después lo puede buscar el cerebro tiene dos hemisferios y tiene cables que van de un lado al otro de adelante para atrás y del hemisferio derecho al izquierdo ese canal de rutas que si uno comprase un mapa las vería se llama conectoma quien está en casa después y quiera poner en google conectoma va a ver una cosa hermosa conectoma un estudio hermoso que muestra las conexiones como si fueran cables de electricidad dentro del cerebro es hermoso porque lo vas a ver en un montón parece una obra de arte pero es como si al cerebro de una persona lo único que le dejás son los cables que van de un lado al otro es como si fuera una guía de calles se llama conectoma es hermoso miralo si después tenés tiempo parece una obra de arte se hace con un resonador magnético funcional especial conectoma y ese conectoma mostró que las mujeres tienen mayor conexión entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo es decir que tienen más interconexión entre uno y otro y el hombre tiene más conexiones anteroposteriores es decir en el mismo hemisferio yo tengo más conexiones entre la parte anterior de mi cerebro y la parte posterior de mi hemisferio izquierdo y derecho que Pamela que tiene aparte de esas más de un lado al otro eso hace que ambos hemisferios funcionen consonantemente en forma más eficiente biológicamente esa es una explicación la otra creo que puede tener que ver con el machismo y con que culturalmente la mujer tuvo que hacer más cosas al mismo tiempo por historia cultural pero el hombre tiene un caballero nos escribía ya se perdió son tantos los mensajes doctor que hay un caballero que decía yo puedo hacer muchas cosas a la vez no 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 bueno puede ser no vamos a poner a pelear pero en general no es bueno tampoco no no es bueno lo ideal hasta para nosotras mismas para las mujeres es tratar de hacer foco en una cosa a la vez se disfruta más se pone toda la atención lo ideal es eso lo ideal es una cosa sí lo ideal es eso y lo que pasa es que entusiasma hablar de las diferencias hombre-mujer porque es un tema polémico es un tema que se choca es un tema pero no cabe duda es un tema fascinante un día podemos hacer eso diferencias de hombre-mujer en todos los aspectos y que y que hace a las inteligencias no porque si la biología digo también esto es algo biológico no lo vamos a discutir a usted a vos mira hay una cosa yo me acuerdo de Leonardo Da Vinci es más escribí alguna vez el cerebro de Leonardo ¿no? Leonardo Da Vinci si vos en un grupo de trabajo de hombres actores de gas mujeres el equipo es mejor si en un grupo de mujeres agregás hombres el equipo es mejor porque la forma la mecánica de procesamiento mental del hombre no es la misma que la de la mujer el hombre gerencia la vida y los hechos a través de objetivos puntual por eso de lo anterior y posterior del cerebro puntual el hombre gerencia con objetivos la mujer a través de procedimientos entonces el procedimiento es la mujer quiere ir para allá pero va a ser las veces que haga falta esto buscando alternativas buscando los efectos colatoriales que puede ejercer y el hombre no el hombre va más directamente son habilidades en términos generales distintas que hacen que un grupo mixto de trabajo de creatividad siempre sea muy productivo de esto podríamos hablar un ratito largo pero lo sintetizo en esto pero el equipo perfecto es unidos lo que te voy a decir es una conjetura la mujer no es peor ni mejor que el hombre somos diferentes y complementarios me encanta y una cosa que recuerdo que por supuesto es una conjetura pero por qué lo que voy a decir corre por mi cuenta me hago responsable y es nada más que una conjetura pero estudiando las diferencias intelectivas emocionales de creativas ejecutivas interpersonales artísticas de los cerebros típicamente masculinos y típicamente femeninos si es que los hay lo podíamos discutir más de uno de los que nos está escuchando me va a decir no es así lo podemos charlar pero yo creo que el genio de Leonardo da Vinci la genialidad de Leonardo da Vinci que imaginó desde un instrumento musical escribió libros de cocina hizo planos de ciudades hizo planos de armamentos hizo un plano y un boceto de un helicóptero 500 años antes de su desarrollo desarrolló la escafandra de un buzo de submarino y pintó la geoconda y él era homosexual yo creo que en la inteligencia de esa persona se juntaban lo excelso y lo mayor de las capacidades del ser humano del hombre y la mujer era una integración absoluta de lo femenino y masculino mira que maravilloso Daniel nos está quedando muy poco tiempo y te quiero aprovechar quedó fijado una pregunta que me parece que encierra para darle sobre todo para este final algo que nos está pasando actualmente lo que es la pandemia entonces me dice Jorge Amado le preguntás al doc qué consecuencias nos dejará esta pandemia es largo el mensaje pero ahí está la pandemia sobre nuestra salud emocional es una nueva pandemia el estrés o lo que quede de lo que sentimos el estrés psicosocial si es una pandemia paralela el estrés psicosocial el estrés individual sabemos de qué se trata el psicosocial es el que cruza tangencialmente a toda la sociedad y nunca se vivió un estrés que cruce tangencialmente a toda la sociedad como en este momento Pamela en la segunda guerra mundial fue menos toda Latinoamérica estaba indemne por ejemplo pero en este momento está parado el mundo y pasó en un mes y medio y mirá lo que estamos pasando pero la pregunta que hacía tu seguidor recién ¿no? ¿qué nos deja como negativo? como para ser provocativo ¿no? ¿y qué nos deja positivo a cada uno de nosotros? es decir yo voy a tratar y lo estoy haciendo de sacar un montón de cosas buenas que no tenía o no encontraba o no veía o no valoraba entonces me parece que es una forma de abordarlo yo por supuesto que puedo hablar de enfermedad de patología y casi podría asustar si digo cosas y si esto termina porque esto termina falta poquito bien vienen tres meses difíciles tres meses difíciles cien días pero fin de año va a ser mejor que el año pasado y el año que viene si todo va bien las clases van a empezar normalmente como empezaban como empezó en el año 19 el tema es cómo salgo yo de eso y cada uno de nosotros yo creo que a esa pregunta la daría vuelta siempre sirve dar vuelta a las cosas siempre porque la mirás del otro lado y digo ¿y qué puedo sacar de positivo esto? comunicación afecto proyecto cómo manejé esto por supuesto que no es deseable vivir esto seguro pero ¿qué hubiera hecho mi mamá? pero es lo que hay diría Elena es lo que hay es lo que hay me encanta me encanta doctor sé Daniel que te estás cuidando muchísimo todos lo estamos haciendo y hoy hay un debate no quiero obviamente meterte en política pero a mí digo como mamá y como muchos padres tengo esta contradicción que a mis hijos realmente yo los vi afectados el no el no asistir al colegio el no tener a sus pares el no poder vincularse es innegable innegable me parece esto una chicana cuando se dice no estudia porque si es cierto que la gran mayoría la que no tiene las herramientas ni la conectividad ni no lo puede hacer y por ese lado es también muy difícil y la educación no se hace presente para todos los hogares por igual pero desde lo emocional quiero aprovecharte a vos que hoy sos parte de este video desde lo emocional en la balanza ¿qué hacemos? ¿los mandamos a los chicos al colegio en el hipotético caso que esté permitido? hay muchos lugares que no está permitido pero en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo sí una de las formas centrales lo emociona básicamente te entiendo entiendo Pamela dónde vas y mi comentario podría ser el siguiente las restricciones son indispensables en pandemia pero deben ser muy inteligentes y por poco tiempo ir al colegio no es matemática geografía o historia ir al colegio es conectarse con pares es aprender de experiencias es tener vivencias es tener roce es volver a casa con un problema o con una solución la educación no es matemática geografía historia o lengua me gusta una frase de Einstein cuando dijo la educación es lo que nos queda cuando nos olvidamos de todo aquello que aprendimos en el colegio la educación es la maestra la educación es la la responsabilidad de ir de hacer los deberes de manchar con tinte y volver a hacerlo es centrar la educación y el sinónimo de la palabra educación si hubiera una sola palabra es futuro con lo cual en la medida que se pueda y sin arriesgar la salud con los cortes y restricciones epidemiológicamente inteligentes hay que ir al colegio lo más posible gracias Daniel por tu tiempo gracias por ser parte de este video no por el tuyo te admiro muchísimo están todos muy agradecidos a todos los que preguntan esto queda por supuesto en mi feed pero mañana va a ser subido a Infobae con todos los títulos más resonantes gracias y las frases de Elena por favor lo voy a subir a las redes mañana entonces te lo voy a pasar te voy a pasar el video completo muchas gracias Daniel dale pásamelo y gracias por la invitación muy amable de tu parte muy cariñoso todo aplausos para vos chao chao para vos para vos para vos chao que lindo gracias